Un filtro que vas a ver que te hace viejo y soy idéntico a vos, mirame El usuario argentino Genaro Sears publicó un video utilizando un mencionado filtro junto a su abuelo Ambos grabaron en tiempo real la razón que tuvieron al percatarse de lo mucho que Genaro se asemejaba a su abuelo con dicho filtro Los dos vivieron un momento sumamente gratificante donde el abuelo de Genaro no podía dar crédito al parecido de su nieto Y este video rápidamente logró acumular más de 1,3 millones de visualizaciones y más de 100.000 me gusta Captando la atención de numerosos usuarios en TikTok Y es que desde hace un tiempo una tendencia se popularizó en las redes sociales Lo que inicialmente comenzó como una simple curiosidad de las personas por imaginarse su aspecto en la vejez Gracias a un filtro de TikTok que las transformaba en ancianos ha evolucionado notablemente Posteriormente esta tendencia ha generado situaciones sumamente emotivas entre padre e hijos En diversos videos los jóvenes se aplican este filtro y muestran los resultados a sus progenitores o abuelos Dando lugar a reacciones invaluables Lo mismo que le pasó a este joven y a su abuelito Quien compartió el momento exacto en el que vio como se veía a su nieto con este filtro Dando la impresión de que eran la misma persona ya que el parecido era bastante notable ¿Qué es lo mismo con este filtro? De nada El accidentally Voy Voy South